Con esta temporada de nuestro segmento especial Estrellas a Cantar y precisamente nos visita Joan Roja y su grupo, quienes además nos presentan su producción musical, Mi Primera Vez. ¿Cómo están? ¡Ay, pero con más ánimo! Joan Roja, ¿te encanta el vallenato? Desde niño. Estás cantando desde los 13 años de edad, fiel admirador de Diomedes Díaz. Fiel admirador de Diomedes, un seguidor. Y tengo entendido que tu primera producción musical la pudiste grabar en el 2005 y apenas terminaste tu segunda. Sí, precisamente. Hace unas dos semanas llegué de Colombia y estaba terminando de meter la voz allá. Esta producción musical de segunda sale al mercado este lunes. ¿Cómo se llama? Se llama... Viene tu la cae la lluvia y se compone de cuatro canciones, lo que llamamos un DG4. Y háblanos de estos temas. ¿Cómo los escogiste? Los temas los escogimos entre mi productora ya, Alex Villalba, y mi persona acá. Pues hicimos trabajo a nivel de e-mails y escogimos un tema de Felipe Peláez que se llama Me pasé enamorado, muy caliente el tema. Uno de Rafael Mesa, el nieto de Lisandro Mesa y el otro de Jorge Mario Gutiérrez. Y estás cargado de actividades. Este viernes vas a estar presentándote en Astoria Queens. Sí, voy a estar haciendo una presentación, precisamente promoviendo una de mis canciones, Cae la lluvia, este viernes en Tajona. Ah, pues le deseamos muchísimo éxito y queremos recordarle a todos nuestros televidentes que a partir de este viernes usted puede entrar a nuestra página de internet, univisionnevayork.com, y allí votar por su grupo favorito. Ya lo saben. Así que ahí vamos a estar esperando sus votaciones. Y ahora los vamos a dejar con Johan Roja. ¿Y el tema? Poema. Poema. Para todos ustedes. Poema. 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 Para estar contigo yo necesito un avión, que me suba a las estrellas y a llamas cerca del sol. Vaya a hacerte una parranda que suene con mi ayunzón, que yo toco la guitarra y el ángel y el acuación. Para que San Pedro baile allá en la puerta del cielo, con todo un coro de arcángeles que escuche. Gracias por ver el video.